...caso en otros. Itagüí prometió psicólogos para sus colegios y de esa forma atender la enorme demanda de conflicto estudiantil, pero no contaba con la falta de plata que ha puesto en vilo la promesa. Mientras en Itagüí se adelanta el proceso de selección de los psicólogos que irán a cada una de las 24 instituciones educativas del municipio. Se están observando hojas de vida y es una decisión administrativa que el señor alcalde pues muy oportunamente tomará la decisión de hacer los respectivos nombramientos. La alcaldía asegura que los recursos del Ministerio de Educación no han llegado y es por eso que no se han podido contratar, mientras que los problemas de orden público en los centros educativos se siguen complicando. Para establecer al interior de ellas su microtráfico de marihuana y de estupefacientes. Además la movilidad de estudiantes se sigue presentando en el segundo semestre del año. Podríamos decir que hay una deserción porque no los tenemos registrados en el sistema educativo de Itagüí. Hay una deserción de 220 estudiantes. Por ahora los psicólogos lo siguen esperando, mientras que en las instituciones educativas los problemas de violencia siguen en ascenso.